Lo que normalmente pasa, Adelia, muy buenos días, le preguntan a los abogados, y los abogados terminan dando opiniones políticas sobre temas jurídicos, o sea, tú tendrás tu corazoncito, tú tendrás tu gustito, pero si tú fueras repostera me tienes que decir cómo me hace la torta de chocolate, no es la que más te gusta. ¿Vamos ordenados? Así es. A ver, de atrás para adelante, ¿cuál es tu posición con respecto al acuerdo de colaboración eficaz y de lo que nos venimos enterando hace años, aunque ayer como que le ha salido a chicharrón de cebo este tema de la demanda de 1.200 millones de dólares a la opinión pública? Mira, en primer lugar, en la actualidad, el acuerdo de colaboración eficaz tiene el carácter de cosa juzgada, porque hubo una sentencia en la cual una jueza condenó a las personas que se acogían a la colaboración eficaz, y en base a eso incorporó los términos del acuerdo a esta sentencia. El acuerdo tiene que seguir ejecutándose porque allí están resumidas las obligaciones que tienen que desarrollar las personas que han sido condenadas ya por los delitos que han admitido. ¿En qué consiste este continuar aplicando el acuerdo? Tienen que venir al Perú a declarar a ratificarse en las testimoniales que han dado respecto de los casos que han reconocido. Tienen que seguir entregando la documentación y las pruebas respecto de los delitos que han reconocido. El acuerdo puede ser anulado. La propia norma establece, por ejemplo, que en la fase formativa, cuando estás todavía yendo a la corroboración de las pruebas, se puede dejar sin efecto las conversaciones. Y en esa parte es que dice, si lo haces tú, entonces no puedes utilizar las pruebas entregadas. La pregunta sería ahora que ya tiene carácter de cosa juzgada, que hay una sentencia, que lo entregaron y que el acuerdo se invalide por incumplimiento de obligaciones posteriores. ¿Qué pasaría con esas pruebas? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque allí se puede armar una situación de vacío. Ahora, muchas pruebas ya pueden haber sido utilizadas o la fiscalía puede haber accedido a ellas a través de otros medios y puede no poner en peligro las pocas acusaciones que tienen en trámite, pero que son algunas en casos emblemáticos. Entonces, uno puede no estar de acuerdo, uno puede criticar la forma en que lo hicieron, puede plantear la exigencia del cumplimiento de responsabilidades políticas, pero este acuerdo tiene que seguir ejecutándose respecto de aquellos delitos que las personas han reconocido. A ver, muchas veces en el idioma cotidiano te dicen es lo que hay. Yo voy a tratar como siempre de graficarlo para que las señoras y los señores que me ven acá que no tienen conocimiento jurídico, lo pongan en el suelo para poder verlo. Si yo entro con Judy, con Quique, con Ricky, con Johnny y le vacío la casa a la doctora Adela Muñoz, me robo gran parte de lo que hay en la casa y te dejo cuatro cacharpas. Y tú contratas al señor José Domingo Pérez a ver la barba para corretearnos, porque ya la policía nos chapó, nos tienen a nosotros. Entonces, por puro sentido común, lo que tú vas a hacer es ver que nos robamos y los fiscales me tienen que meter preso a mí, aquí, que ayude a los demás, y tendré que decir yo cómo es que hice para entrar a tu casa. Si arreglé a tu mayordomo, si arreglé a Guachimán, si coimíes, si malogré la cámara de seguridad. Esa parte creo que todo el mundo la entiende, pero por sentido común tú vas a querer tus cosas. Ya, vamos a seguir tu ejemplo. Esa parte nunca lo hablamos, o sea, siempre hablamos de cómo caneamos a tal y cómo exculpamos a tal, o sea, pasa a pie la barata y pasa a pie el otro señor, pero tus cosas. Allí, vayamos, he sufrido un daño y tú dices, contrato a una persona para que, siguiendo tus palabras, lo canee, ¿no es cierto? Pero tú me dices mis cosas. Una función es la que cumple, en este caso, el Ministerio Público, que es el que va a establecer qué delitos cometieron, qué sanciones tienen y qué cosas es lo que pueden hacer con estas personas una vez que las capturen. Otra cosa es, tú dices mis cosas, que sería la reparación del Estado. Eso es competencia del procurador anticorrupción o del procurador que tenga el caso. En el asunto que estamos analizando hay un procurador ad hoc. Él es el que tiene que ver cómo recupera tus cosas o, en todo caso, cómo llega a un acuerdo con estas personas para que te devuelvan el valor de tus cosas o parte de ellas. Las negociaciones van en paralelo, se integran en un acuerdo. Déjame terminar. Entonces, el que los quiere canear, como dices tú, les dice, mira, te tocan cuatro años, tres años, dos años, lleguemos a un arreglo, dime tú quiénes han sido tus cómplices. Y yo te ofrezco que te puedo dar hasta la exoneración de la pena. De manera paralela, la otra persona que negocia la reparación, tiene que conversar con ellos, dónde están las cosas, cuánto vas a dar, con qué cosas vas a resolver. No es cierto, son dos vías paralelas que se han negociado en un acuerdo de colaboración. Ya, cuando hablo de las cosas, porque estoy hablando de la sala, el mueble, el comedor, la refri, los juguetes de tus hijos, las cosas de tu mamá, o sea, por puro sentido común, lo primero que haces tú es, vas a tu casa para ver qué falta. Entonces, el Estado peruano, presumo el Ministerio de Justicia, presumo el Ministerio de Economía, estoy presumiendo, ve cuáles eran las cosas. Entonces, una vez que están las cosas, el Estado peruano dice, acá a mí me faltan estas cosas. Entonces, será el señor fiscal José Domingo Pérez el que vea si se robó el señor Bravo, va a atestar las cosas. O sea, esa parte como que está en la nebulosa. Después hay la indemnización, las cosas, y de ahí en más. Si yo me quedo callado, ¿no es cierto? ¿Tú cómo sabes lo que me robé? Porque yo voy callando. El segundo piso robaron y robaron la azotea. Entonces, el fiscal que tú has contratado es tan ingenuo de solamente investigar sobre lo que yo le digo que me he robado. Y si no me hablan de las joyas de Delia y de la computadora de tu hijo que está en Silicon Valley, una computadora que vale un hueval de plata, ¿cómo haces? O sea, esa parte... Esa parte ya es responsabilidad de quien está realizando la investigación, que tiene que ubicar una línea de investigación, tiene que utilizar otras fuentes. En este caso, para aquellos casos que se consideran, valga la redundancia, que se consideraron interesantes o emblemáticos por lo que podrían aportar las personas de Odebrecht, se priorizó la confesión de ellas. Ahora, hay que tener presente que cuando uno busca las noticias, en el año 2017, el fiscal de la nación en ese entonces contrató a un exfiscal suizo para que les ayude a entender cómo era el funcionamiento de una organización criminal de carácter transnacional, ¿no? Y poder llevar adelante las investigaciones. Hoy en día, tenemos este acuerdo, que este grupo lo encontró avanzado, este grupo ha hecho que el poder político, a través del Ministerio de Justicia, los respalde, porque no es posible que se suscriba a un acuerdo de colaboración solamente con la parte penal, que es la que maneja la fiscalía. Tiene que intervenir necesariamente el poder ejecutivo, a través del sistema de defensa del Estado, para dar su posición, ¿no? A ver, acá, insisto, la responsabilidad sería de la señora Delia Muñoz, que es el Estado, vamos a decir, decir, ¿qué me falta? Tú tienes que saber lo que te falta. Pero acá hay una cuestión alucinante. Estos fiscales han cargado la tinta en estos tiempos, ¿en qué cosa? En el tema de Alan García. En el tema de Alan García han ido por si le pagaron a Alan García una charla y tal. Cuando si quisieran realmente investigar el tema de Alan García, buscarían, ¿qué te digo?, los muebles del dormitorio. Léase en la línea 2 del metro. Porque ahí tienes a Cuba y a Luyo que recibieron 8 millones. Entonces, tampoco es que han preparado la investigación fiscal sobre algo específico, no. Es sobre algo que es muy colateral. Pero en el caso de Keiko es alucinante. Keiko no entra a robar. Iba a robar. Pero han cargado en el caso de Keiko. Lo que tenemos hoy, y ya abrimos el abanico, son un montón de pesquisas. Pero después de años, no tenemos acusaciones claras, incontundentes, porque la señora Delia se olvidó decirle a los fiscales cuánto le habían robado y porque los fiscales no han visto todo lo que hemos robado. Entonces tenemos un montón de casitos que están abiertos. Mira, realmente eso es estrategia. El Estado peruano tiene que diseñar una estrategia integral de cómo va a afrontar esto. Y la presentación de la demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Controversias es fundamental. Porque ya para asumir allí la posición, la defensa del Estado, tienen que alinearse todos para ver cuál es el rol que cumple, porque en este momento se está en la fase de determinación de hechos. Este procedimiento te obliga a que tú como Estado establezcas ya en el contexto del arbitraje cuáles son los hechos que se van a discutir, cuáles son los efectos, porque acá lo que se alega no es un tema penal. Acá lo que se alega es una afectación a una inversión privada que está protegida por este tratado y que tú como Estado has generado una vulneración. Pero esta actividad privada te va a tener que llevar a definir aspectos, por ejemplo, qué cosa es el aporte de campaña que entregaba OAS o Odebrecht o cualquier otro grupo comercial a los candidatos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ese aporte? ¿Se va a seguir la tesis de que es un acto ilícito haberlos entregado o nos vamos a ceñir a la reforma que hemos aprobado que es delito recién a partir de hace un año? Entonces, esto de acá va a obligar a que el SICRECI, que es el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado ante el CIADI, que está integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo preside, por el Ministerio de Justicia, por Relaciones Exteriores y por Proinversión, se alineen ya con el Ministerio Público porque van a tener que salir a dar la cara ya de una manera conjunta en un tema civil. Y ese tema civil tiene una implicancia de carácter penal. Y también en el mundo, en la actualidad, el tema de la corrupción tiene su rol cuando estamos juzgando y analizando. Hemos evaluado el día de ayer en Combate por Huila, con Romero Caro y con Hugo Guerra y también con el doctor César Gutiérrez que de Rancancán nos podrían hacer una demanda hasta de 2.000 millones. Vuelvo a estapolar el caso de la familia Delia. Si los que te robaron eran los que supuestamente te ponían las lunas en la casa, te arreglaban y te arrajeaban la terraza, ¿tú en tu cabeza sabías que estos tipos podían ser lo suficientemente sinvergüenza para decirte oye Delia, es verdad que he robado muebles pero no me has pagado el techo del segundo piso, no me has pagado bien, me has perjudicado porque no he terminado la piscina. ¿Qué es lo que está pasando? Que al final del día estos tipos que te robaron cargan la tinta en los que le ayudaron a robar, tú estarías feliz que caneen al ama de llaves, al guaximán del barrio y al que movió el camión. Pero al final del día volteas y te das cuenta con que los ladrones te están enjuiciando a ti y eso te va a costar más de lo que te robaron. O sea, esa mecánica no era previsible porque el señor José Domingo Pérez ha dicho que ellos no podrían ver sobre casos futuros cuando Delia, tú el acuerdo es para ver tu relación con estos mafiosos de cara al futuro. Mira, el ejemplo familiar ya se acaba allí porque lo que invoca acá la empresa que va al arbitraje es que el Estado realizó una serie de actos propios por diferentes razones que han generado una afectación en su patrimonio que era el que estaba llevando a cabo una inversión y por eso es que te llevan a ti para arreglar este tema, este asunto que tiene vinculación porque estos actos propios y que va a ser para mí el núcleo de la discusión estos actos propios que se invocan como perjudiciales respondieron a una política de lucha contra la corrupción que el Estado detecta se estaba realizando en el país no solamente por esta empresa o por otras empresas. Hoy en día el sistema mundial te está pidiendo incluso hace dos semanas la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya ha pedido que los arbitrajes se incluyan conceptos de derechos fundamentales o derechos humanos y eso es importante porque a ese nivel la corrupción se considera como un punto sumamente grave y muy delicado que te obliga a analizar las cosas con otro tipo de criterio. Entonces que nos lleven al CIADI va a servir en primer lugar para que el Estado ponga en orden. Esperemos que ya el nuevo Procurador General que ha sido designado coordine con esta Secretaría y tengamos a un Estado que actúe de manera articulada tanto en este caso como en los otros porque aquí lo que vemos es falta de estrategia y planificación en defender tus intereses. A ver, esa palabrita me interesa que la desarrolles porque así como el Estado y el Estado es Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Ministerio Público Ministerio de Economía Procuraduría Defensoría o sea, el Estado como Delia lo ha repetido varias veces debe haber tenido una estrategia con la cual afrontar los casos. El Estado es decir, todas las señoras Delia es decir, qué cosa me robaron cómo me robaron y cómo me rezaron. Ok, eso no se ha tenido. Pero también está el tema de la Fiscalía. Si son un equipo especial ¿por qué su mecánica de trabajo, su claqueta, su estrategia es tan disímil con unos y con otros? Que si Keiko no gobernó pero iba a gobernar. Que Alan García gobernó pero lo buscas por algo que hizo después que fue gobernante es decir, la famosa charla. La carga con respecto a lo de García y la charla ha sido pero muy insistente cuando el sentido común dice investigalo sobre lo que hizo. Esa organización criminal Castañeda y miren el problema es que es Castañeda pero no lo es la señora Villarán pero no lo es PPK pero no lo es Ollantumal y Nadín. Entonces, te pregunto ya por el caso de la Fiscalía. ¿No deberían tener una manera de entender el caso para que todos nosotros sepamos cómo se va a buscar la verdad en todos los casos de los políticos que tanto odiamos? Mira, lo que tiene que tenerse es un diseño de una estrategia de cómo es de que la Fiscalía en coordinación con el resto del aparato que integra el sistema judicial en este caso Procuraduría sobre todo va a afrontar la lucha contra la corrupción ¿Cuáles van a ser las líneas de investigación? ¿Cuál va a ser la frente? Hay muchos vacíos legales que se han generado que estamos viendo pero lo que lo que se está viendo a nivel de opinión pública es que se focaliza solamente en un par de funcionarios del Ministerio Público y nada más y se nota esa gran ausencia de una persona que sea la que lidere la representación del Estado y que tenga la capacidad respetando las autonomías y las competencias funcionales de decir nosotros vamos a ir por allá el Perú ahora tiene que salir a dar la cara fuera y el Perú está en lucha contra la corrupción ¿Qué cosa es lo que está combatiendo? COHECHO de esta manera Asociación Inglista para Delinquir se considera organización criminal en este caso y vas dando pautas y vas dando mensajes donde tú sabes que tienes una aplicación uniforme y acá para dentro y acá para afuera Así es y estoy respetando debido proceso porque incluso a las personas que son condenadas porque ya han aceptado la culpabilidad que han firmado acuerdos se está operando de esta o de toda manera ¿Cómo sugieres que se tendría que haber hecho un vocero especial del equipo Lava Jato o la propia fiscal de la Nación? ¿Quién tendría que comunicar o sea un poco haciendo docencia interna y ser el representante de esta estrategia para que todo el mundo la entienda? ¿Quién tendría que haber sido? Tendría que existir un sistema de vocería en el Ministerio Público que te explique con claridad los casos porque quien es un actor quien es un actor quien está buscando investigando está en la confrontación del día a día con las personas que consideran delinquido no puede salir a explicar con toda calma y con imparcialidad lo que viene aconteciendo y más aún ahora en que se van a mezclar diferentes niveles ¿No? Porque estamos viendo de que hay procesos en Suiza estamos viendo de que hay ahora un nuevo proceso que se va a llevar a cabo en Washington los procesos en Brasil lo que está ocurriendo en Perú entonces hace falta que la población entienda y que entienda de que estamos buscando la satisfacción de un objetivo y no de puntitos de personas determinadas y que la gente está cargada en la venganza es decir reitero que tú estés preocupada porque quien te hizo un daño y te robó tu casa sea Váter Judy bacán también está el tema de que te resarzan pero tiene que ser una cosa tan importante como la otra acá lo que nos han vendido es que este es el costo de la verdad para canear al maldito Alan al maldito Keiko al maldito PPK al maldito Llanta tu maldito favorito pero eso no tiene un correlato con la realidad a todo el mundo que le ven robado quieren que metan a la casa a la cana al raquetero pero quieren que te devuelvan tus cosas y que te indemnicen por el daño causado y si te quemaron la casa en el momento que te robaron o sea todo esto es algo muy sencillo de entender pero nadie lo explica como lo estás explicando tú pero mira el acuerdo de colaboración eficaz parece ser que fue conversado negociado por las personas que el ministerio público designó para dos para tres que podemos seguir quienes eran porque están los permisos de autorización de viaje y por una o dos personas de la procuraduría que se genere en la época de la ministra Pérez en el Minjus y se van a negociar a Brasil con una empresa con una empresa que tú cuando diseñas un esquema de negociación tienes que tener como primer punto relevante que esta tenía una gerencia que estaba destinada a negociar los actos ilícitos que realizaba entonces tú como Estado tienes que armar equipos integrales equipos porque tú estás yendo a una negociación yo tengo un amigo que comenta un colega dice se fueron a negociar a la cueva de Alibaba y los 40 ladrones con todas las joyas de la familia y elegantes y salieron bueno vaya a saber un poco Alibaba tenía el abogado 1 el contador 2 la computadora Alibaba se preparó para eso pues no es tonto entonces se fueron a negociar muy ingenuamente pero ese acuerdo ya está ese acuerdo es lo que tienen tienen que continuar eso tiene que servir para que se reajuste el sistema de intervención del Estado en esta lucha contra la corrupción porque no se puede aguantar esta sensación de frustración de que en vez de que se logre una condena una lucha contra la corrupción como que nos sentimos todo el rato en una posición perdedora eso hay que revertirlo y hace falta que los organismos del Estado y las cabezas muestren liderazgo Delia ha vivido en Estados Unidos Delia tiene un hijo estudiando en Estados Unidos y evidentemente conoce porque ha sido procurora supranacional estas relaciones internacionales de justicias y de convenio de fiscalías y de jueces y tal el caso Toledo a mi me resulta penoso en el plano personal porque el me representó el ha sido mi presidente así no me guste su política está enmarrocado en Estados Unidos en Estados Unidos dile como tú sabes te enmarrocan de pies y manos te meten a la cárcel él está alegando que está loco que tiene alteraciones mentales prisas a su casa no sé si le ligue o no pero una de las cosas que puede alegar y si hay un montón de sustento es que en el Perú no hay debido proceso un montón de temas que los fiscales que la Junta Nacional de Justicia que los pollos blancos que Alan decía que no había justicia para él que Toledo dice que no hay que Ollanto va Toledo la podría librar al margen de esto de la carcelería en su domicilio la podría librar de que lo traigan al Perú porque algún juez o algún fiscal en Estados Unidos se termine de convencer que acá somos un país de bárbaros judicialmente mira es su estrategia de defensa buscar la libertad utilizando una salida de carácter personal pero parece que no le funcionó y el juez lo ha devuelto nuevamente a que continúe con la carcelería pero sí o sea él podría trabajar un acuerdo de colaboración allanarse a la extradición y venir al Perú con determinado tipo de condiciones han habido otros perseguidos por la justicia peruana que han decidido en su debido momento suscribir un acuerdo con el Perú y venir acá y entregar las pruebas e informar y tener una prisión realmente muy pequeña o muy reducida para el tipo de delitos que le correspondían eso existe acá en el Perú y te quiero ampliar el símil los que te robaron a ti podrían estar en la cana y decir pero también le robé al vecino y también hice tal cosa con tal de que me bajes la pena porque digo si Toledo viene acá y le dices ya ven allánate tú has robado así cuéntanos cómo robaste a quién más le robaste y qué otros casos tienes y podés terminar negociando como fiscalía peruana una pena de 5 años 8 años de cárcel que es un montón pero una persona de 73 años y Toledo viene y cuenta la verdad y nos economizamos todo este show eso se puede hacer hay sustento legal así es con un decreto legislativo que se editó en la época del presidente Kuchinsky con la ministra Pérez Tello el acuerdo de colaboración eficaz que regula lo que es el arrepentido o sea yo cometí un delito pero a cambio de que tú me garantices algún nivel de impunidad o inclusive hasta la exoneración total de la pena si es que yo te entrego información que permita ubicar quiénes son las otras personas que delinquieron conmigo eso está completamente regulado en nuestro cuerpo jurídico ahora fíjate la facultad que tiene la fiscalía que es la que decide si acepta la confesión la entrega de pruebas es absolutamente grande porque no es de que te reduce una parte de la pena puede llegar hasta la exención misma ¿qué es exención? exención es la exoneración o sea cero meses nada que es como lo que estamos viendo ni te acuso no si te acuso porque para que tú llegues al momento de aprobación del acuerdo de colaboración tienes que reconocer que existe el delito digo esto ¿por qué? porque está el caso de Toledo que es un caso armado el caso de Elian también se está armando y Elian está metida a la mamá y está metida a la hija porque la mamá es la señora Eva Fendenburg y Chantal la gente se olvida de Chantal que es la hija de Toledo que casi no vimos porque todo el mundo tiene azar ahí en la cabeza sería parte de la organización criminal de Toledo que tampoco lo están investigando todavía por eso en el lado de activos entonces ahí tienes un caso en donde le podría decir oiga señora Carr venga acá acepte sus responsabilidades y usted tendrá también una pena mucho más benigna ya no nos metemos con su hija o hasta la exoneración total de la pena pero mira el caso mira lo de Sepúlveda ha caído un presidente porque Sepúlveda era el que supuestamente bueno cobraba por PPK PPK ha dicho yo no fui fue Sepúlveda a Sepúlveda le puede decir lo mismo oye ven acá cuéntanos de verdad acá al Perú vienes asumes nos cuentas y te vas mira el caso de Susana de la Puente que es una persona muy simpática es una socialite la gente no creo que le tenga una bronca personal y es muy amable ha trabajado contra el mundo y ahorita le han llamado para hablar de los aportes de campaña no ha venido ahorita ella va a terminar estando como Sepúlveda cada dos o tres meses buscada o Augusto Rey que ni siquiera le preguntan qué hacía con la señora Villarán tiene 890 mails como no es mejor traer a esta gente y decirle vengan colaboren y ya está y sabemos y nos ahorramos nuestros trámites internacionales nuevamente volvemos al tema de que eso responde al diseño de una estrategia del Estado para tomar contacto con las personas que se estiman pueden aportarte importante información ahora tienes que distinguir en cada uno de los casos donde hay la presunción de comisión de un delito o en otros casos donde hay determinado tipo de faltas administrativas porque de las personas que has mencionado no necesariamente todas podrían ser consideradas responsables de algún tipo de conducta ilegal pero sí por eso es que se dio esta reforma al procedimiento de colaboración eficaz donde inclusive se puede acoger el cabecilla que antes estaba prohibido lo que te piden es de que tu confesión sea sincera que entregues pruebas fehacientes y que tenga prueba fehaciente y que no sea conocida por la fiscalía y que tienes que hacer la corroboración con documentación y con tu declaración y concurrir al juez cuando te convoquen para ratificar tus dichos hasta lo del cabecilla lo puedes frasear así frasear digo Toledo puede decir yo no era el cabecilla el cabecilla era PPK si Odre PPK me presenta Odre y hago esto y PPK podría decir yo no era el cabecilla Toledo o los dos pueden decir el cabecilla de toda esta vaina era Marcelo Odre que nos contrataron a nosotros cabecilla o no cabecilla información eficaz contundente sabemos el tamaño del daño nos resarcimos y esta porque si no se me hace a mi Delia que esto va a pasar años 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 y al final no solamente no vamos a tener la verdad clara onda y lironda sino vamos a terminar debiendo un montón de plata a estos señores si es bastante delicado porque por ejemplo en el tema del expresidente Toledo la primera parte de su defensa fue que en el Perú no se respetaban las garantías judiciales del debido proceso y eso viene siendo una constante en las diferentes personas que están siendo objeto de investigación y cuando uno se pone a analizar con criterios de estándares en derechos fundamentales cómo se comportan las autoridades políticas de nuestro país uno lamentablemente puede llegar a esa conclusión de que aquí no estamos respetando el debido derecho ya se controlaron un poco el ministro de justicia y el presidente de la república en no emitir opinión porque lo venían haciendo respecto de los casos luego tenemos la figura y de nombre pidieron la salida el fiscal de la nación por dar un ejemplo luego tenemos la figura de la prisión preventiva que se viene aplicando de una manera irrestricta hay pronunciamientos también de fuera que señalan con preocupación esta conducta del estado peruano entonces lo que se pide es lucha contra la corrupción pero con respeto de pautas es bien difícil es bien complicado pero con gandas compromisos sobre todo con un diseño de actuación se puede hacer yo realmente espero que la fiscalía acoja todas las críticas y trabajen de manera conjunta ahora bajo la batuta del MEF que es quien dirige los casos ante el CIADI para que establezcan una estrategia única ha sido muy amable Edila Muñoz ha sido explicadísimo desde el punto de vista legal no ha dado opinión política no ha dicho me gusta no me gusta lo odio no lo odio esta es ley pura y dura los chicos que estudian derecho creo que la han entendido y el común de la gente también Edila ha sido muy amable en la noche no se pierdan Combaters por Willax edición cinéfila especial todo lo que puede pasar el fin de semana con la entrega del Oscar y por supuesto el drama del fútbol peruano y por supuesto el drama de la bajada todo eso y mucho más esta noche a las 10 en Combaters por Willax no se muevan de esta señal pero no se muevan de esta señal el drama de la misma y por supuesto el drama de la misma y por supuesto